para desestabilizar Venezuela, participen de los planes para sabotear las empresas básicas y se lo digo a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, ahí está metido la mano y los dólares de la compilación gringa contra la estabilidad económica de Venezuela, están metidos, nosotros tenemos las pruebas y vamos administrando la información que damos a conocer para seguir llevando de manera atinada las investigaciones desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político y diplomático. Sobran las pruebas de la participación de estos tres funcionarios de manera directa, una de ellas ya reincidente, lo habíamos dicho públicamente, compilando con dirigentes de la derecha, de la burguesía, del fascismo amarillo para sabotear el sistema eléctrico, calculando apagar Venezuela desde el Guri.